Perdóneme su santidad. ¿De qué color es Martín para Dios? Del color de la gloria divina. ¿De qué color es Martín para Dios? 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 Oíd, oíd, fieles súbditos de su majestad católica. Hago saber que habiendo considerado la junta de regidores de esta muy noble y muy leal ciudad de Lima, la justa petición del gremio de barberos. El muy ilustre Cabildo otorga licencia para que éstos puedan ejercer su digno oficio los días domingos y fiestas de guardar. ¡Ea! ¡Fuera de aquí, perro pulado! ¡Cúmplase este digno a partir del día de hoy, 14 de noviembre del año del señor de 1588! ¡Viva el rey! ¡Viva el muy ilustre Cabildo! ¡Viva! ¡Viva el honorable Cabildo! ¡Viva el honorable Cabildo! ¡Un revoñito fresco cerca! ¡Baxos recién cortados! ¡Un revoñito, señora! ¡Lechuga, repollo, sierra! ¡Venga! ¡Piños, penn, chiquillos! ¡Piñas baratas! ¡Piñas baratas! ¡Lleve piñas baratas! ¡Piñas! ¡A cómo esos plátanos! ¡Ah! Dos reales, señora... ¿Dos reales? Oye, oye... Subes cada día los precios. Fuera, fuera, mulatillo. Todo sube, señora. Quejaos al honorable Cabildo que cada día sube los impuestos. Seguid. ¡Adojéale! ¡Quieto, quieto! ¡No chilles! Por favor, señor, no le hagáis daño al chanchito. ¿Qué vais a hacer con él? Pues matarlo. ¿Qué, tú nunca has comido lechón? Perdón, señor, ¿dónde puedo conseguir pescado fresco? Fresco, fresco. Callao, pues, puerto. Gracias. ¿Está enfermo? Sí, calentura tiene. Bueno eres. ¿Cómo te llamas? Martín de Porres para servir a Dios y a vos. ¿Cuál es su gracia? Mi nombre es Túpac. ¿Túpac? No es nombre cristiano. De raza mi nombre es... Españoles dicen Juan Luis. Gracias. No voy a olvidar nunca tu nombre. Martín. Os ruego vuestra atención, damas y caballeros. Va a empezar la subasta. Mirad qué fuerza, qué musculatura. Es capaz de trabajar de sol a sol sin probar un bocado. Miradle bien. Solo un caballo es capaz de tener la fuerza de este esclavo. La postura es de 50 pesos. ¿Quién da más? Una bicoca. 50 pesos. 50 pesos. ¿Quién ofrece más? 60. 60 pesos, dijo el caballero. 100 pesos. 100 pesos, dice el caballero. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 100 pesos. A la una. A las dos. A las tres. Es vuestro. El sambo es vuestro. Gracias. ¡Traed al siguiente esclavo! Calmaos, calmaos. No os pasará nada. Calmaos. He aquí una maravillosa oferta para un matrimonio que nos presente pruebas de su unión ante la Santa Madre Iglesia. Debemos velar por el bienestar de nuestros esclavos. La postura es de 25 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 30. 30, dijo el señor. ¿Quién da más? No dejéis pasar esta magnífica oportunidad. 50. 50, maravillosa señora. 50. 55. 55. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Hola, mulatico. Mirad, damas y caballeros. Un mulatillo fuerte y listo como una ardilla. La postura es de 5 pesos. ¡Fércose! Os lo ruego. ¿Quién da más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, señor? Dejadme. ¿Alguien da más? Por favor, señor. Tengo que ir a casa. Mi madre me está esperando. ¡8 pesos! ¡8 pesos! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡Oh, tú, Satanás! ¡Deja a ese niño desalmado! ¿Acaso es tu hijo? ¡Venga, sí! Ese niño Martín de Porres. Hijo de Ana Velázquez. Yo lo conozco. Son manumisos. Son libres. Discúlpeme, padre. Yo solo quería divertirme. Pues ve a divertirte con tú. Y tú, vete a casa. Mi merluza. Me robaron mi merluza. Vete a casa. ¿Otra vez vacía? No te disgustes conmigo. Ellos lo necesitan que nosotros. Ay, Martín, Martín. ¿Qué será bueno hacer contigo? ¿También te robaron la camisa? Se la regalé al hijo del inca Tupac. Pobrecito. Estaba casi desnudo y tenía calentura. Al fin y al cabo yo tengo dos. ¿Tardaste mucho? Fui hasta el Callao y ¿sabes lo que vi? A unos hombres vendiendo a unos esclavos como si fueran animales. ¿Por qué hacían eso, madre? Porque así es, hijo. Es la ley de los hombres. Tú siempre dices que todos somos iguales ante Dios. ¿Por qué no ante los hombres? Porque los hombres hacen las leyes. Yo creía que las hacía Dios. Cuando seas grande, comprenderás muchas cosas. ¿De dónde vienen los negros? De África. ¿África? ¿Dónde es África? Allí en de los mares, hijo mío. ¿Hay muchos esclavos en África? No. Allá todos son libres. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué alegría! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa estáis! ¿Y vos? Mirad cómo habéis crecido. No. ¿En la mejilla? ¿No sois acaso mi hijo también? Sí, padre. Venid. Adivinad qué os he traído. Os tengo una sorpresa. Mirad. Esto es para Juan. Gracias. Y esto para Martín. Gracias. Y ahora, hacedme un favor. Id a jugar, pues debo hablar a solas con vuestra madre. Vamos, Martín. Debe ser una muñeca. Ana. Aguas. Ana. Desde hace meses he soñado con este momento. Ah. Os he traído un presente. Es muy hermosa. Permíteme. Os tengo muy buenas noticias. Dentro de muy poco, ocuparé la gubernatura de Panamá. Buenas noticias para ti. Porque supongo que tampoco nos llevarás a Panamá. Comprende, mujer. Mientras esté al servicio de la corona, debo actuar con mucha prudencia. Sí. Comprendo lo que aún no comprende, Martín. El por qué no somos iguales ante la corona. No hagáis más difícil nuestra situación. Y yo que pensaba proponeros algo. ¿Qué? Estaba pensando en nuestros hijos. Y lo primero que pensé es que sería conveniente enviar a Juan a Guayaquil. A casa de mi tío, don Diego de Miranda. Para su educación. Su esposa es una gran mujer. Y como no han tenido hijos, le darán... una educación espléndida. ¿Y por qué pensaste primero en tu hija? ¿Por qué es blanca? ¡Jana, por Dios! Bien sabéis que quiero a mis hijos por igual. ¿Y qué pensaste para Martín? Que sería una crueldad alejarlo de ti también. Sí. Ya bastante dolorosa será la separación de Juana. A Martín podemos buscarle una profesión. La de barbero, por ejemplo. Es muy lucrativa. Siempre hay alguien que desea que le corten el pelo o la barba. Además, lo recomendaré con mi amigo el boticario. Mateo Pastor. Es una sapientia en medicina. Hago mal en actuar así. Desde luego, nada os faltará. Ni a Martín ni a ti. Perdóname. Es que a veces el estar siempre separados... Sabes muy bien que... que siempre contarás con mi amor. ¿No me crees? Tienes hambre, pequeño. Don Cayetano siempre tiene algo de comer... porque es más glopón que tú. Bueno, ya seremos amigos alguna vez. Adelante, don Gonzalo. Pues nada, que os aseguro que como su majestad Felipe II... no ha habido soberano en todo el universo. Hola, Martín. Buenos días, don Cayetano. Buenos días, señor Oidor. Hola, mulatillo. Martín, tráeme lo necesario. Al momento, señor. Estoy de acuerdo con vos. Ningún monarca ha llevado la gloria de Dios como él. Deja eso. ¿Y su valentía? Nadie ha hecho temblar a la rubia albión como nuestro rey. Ojalá su enfermedad no sea maligna... y pueda haber terminada en vida su gran obra... el monasterio del escorial. ¡Ay! Por favor, don Cayetano. Ya no aguanto más. Pasad, pasad, buen hombre. Perdonadme, mi honorable señor Oidor... pero aquí los enfermos son primero. Justo me parece, Cayetano. A ver, sentaos aquí. Martincillo, el instrumental. Sí, señor. En un santiamén saldrá esa maldita muela... y dejaréis de sufrir. Eficacia y precisión es mi nueva técnica. Confiad en mí, buen hombre. Estáis en buenas manos. No sentiréis... ni veréis nada. Martincillo, a tu lugar. Firme en esa posición. ¿Es esta la que os duele? No. ¿Esta otra? ¿O ésta? ¿O ésta? Pronto saldrás, Libona. Y ya verás. Martín, ¿te he visto varias veces dar limosna para nuestro convento? Martín, ¿de dónde obtienes ese dinero? Lo gano, fray Barragán, trabajando en la barbería de don Cayetano y en la botica de don Mateo Pastor. ¿Y por qué no os lo das? Porque vosotros sois muy pobres, ¿no es verdad? Hijo. Juan estudia con dedicación, aunque os extraña mucho. Les envía su cariño. Recibid en compañía de Martín el afecto que os profesa Juan. Gracias, Maize Pastor. También nosotros le extrañamos mucho. Así es. Doña Francisca, os ruego guardéis este dinero que Juan nos envía. Solo tomé unos pesos para comprarle un traje nuevo a Martín, para su confirmación. ¿Y cuándo será eso, hijo? El sábado de gloria, señora. Así me dijo fray Barragán que me está preparando. ¿Puedo seguir trabajando? Seguid, Martincillo, seguid. Martín, Martín. Aquí tienes los cabos de vela que me pediste. Gracias, señora. ¿Para qué quedará Martín unos cabos de vela? Martín, Martín. Madre, ¿cuándo nos confirmarán? Al último hijo. ¿Por qué? ¿Porque somos negros? Sí, por eso. ¿Entonces Dios es blanco? Ante Dios, todos somos iguales. No comprendo, Madre. Martín, séllote con la señal de la cruz y confirmote con el crisma de la salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Lo que pienso, señor oídor. Así es que tenéis vuestras reservas acerca de nuestro nuevo monarca. No, no, reservas no. Seguridad. Felipe III no es ni la sombra de su augusto padre. No posee la inteligencia, ni las agallas, ni... Vamos, que para mí no posee nada. Don Cayetano, ya no puedo más, don Cayetano. Perdonad, señor oídor, pero ya conocéis las reglas de esta barbería. Los enfermos primero. Sí, y las aplaudo. Adelante, buen hombre. Gracias. Así es que Martín se encarga ahora de todo. Como veis es magnífico, aunque solo cuento con sus servicios por las mañanas. Y por las tardes con Mateo Pastor. Ojalá se decida ser barbero o boticario. ¿Es esta la que os duele? Os habrá dolido mucho con seguridad. Pero, ¿qué sería de nosotros si no conociéramos el dolor? ¿Lo dejaríamos pasar? Como a veces dejamos pasar el bien sin darnos cuenta de que existe. Yo creo que el dolor es la prueba de la existencia del placer. Ya. ¿Ya? Pero, pero, si no me ha dolido nada. ¿Qué os dije? Este mulato tiene manita de santo. Ay, don Mateo, el pobre de mi marido sigue en un grito. De lo que sí estoy segura es que tiene un divieso. Ah, entonces va a ser muy fácil curarle. Oíd bien. Todo lo que tenéis que hacer es una maceración con emplasto de huevo y harina. Y mezclar una porción de aceite de ricino. Se lo ponéis bien caliente y en unas horas se abrirá el divieso. ¿Estáis seguros? Segurísimo. Gracias, don Mateo. Ahora mismo voy a preparar lo que me habéis dicho. Bien. ¿Y vos? Ah, sí. Martín debe tener ya lista vuestra medicina. ¿Preparasteis las cucharadas? Lista está, maese pastor. ¿Cuánto jarabe de papáver le pusisteis? Cinco onzas. Además, zumo de claveles, hojas de sauce e infusión de violeta. Adelantas, muchacho. ¿Cómo hicisteis para evitarle la hemorragia a nuestro amigo el escribano? Pues verá, llamé la sangre a la parte contraria. Ah, hicisteis la sangría en fona lejana a la sangrante. Lo hice, maese Mateo, donde la espalda pierde el nombre. Y apliqué sobre la herida polvo de mirto. Progresáis, muchacho, progresáis. Ah, pero qué tonto soy. Ha llegado una carta de Panamá. Mi mujer se la llevó a vuestra madre. ¿Pero qué esperáis, hijo? Anda, a moveros. Y en cuanto llegue a Guayaquil, visitaré a Juana. Que está convertida en una adorable mujercita. Os anticipo que un criollo de buen ver y de buenas costumbres se ha adueñado del corazón de vuestra hija. Confío en que dentro de unas semanas tendré la dicha de abrazaros. Que Dios sostenga en su santa guarda como deseo y es menester, Juan. Qué maravilla, hijo. Volveremos a ver a tu padre. Comparto vuestra alegría. Voy a preparar la merienda. No, todavía no, madre. Tengo que salir. Debo llevarle unas medicinas a Fray Barragán. Está muy enfermo. Ah, no tardes, hijo. Hoy casi no has comido. Comportaos dignamente, hermanos. El reparto de comida será después del toque del ángel. Ahí viene el rato Martín. Y hoy es un día de pago. Calma, calma. Despacio. Habrá para todos. Calma, calma. Y esto para ti. A mí, a mí, Martín, a mí. A mí, a mí, por favor. Yo estoy muy felicitada, por favor, por Dios. Gracias. Toma, gracias. Para ti. Gracias. Una santa limosna, mulato. Toma. Ayúdame, por favor, Martín. Sí. Gracias, mulato. A ti. Gracias. Pórtate bien. Gracias, Martín. Muchas gracias. Que Dios te lo pague. Estoy muy enfermo, mulato. No finjáis, Lorenzo, porque sé que estás bien de salud. ¿Cómo lo sabes, hermano? Un pajarito me lo contó. La ociosidad es mala, consejera. Trabajo nos falta. Martín. Martín. Balú trató de escapar y los guardias le dispararon. ¿Dónde está? En el campamento. ¿Por qué me miras así, Balú? Con odio. Asco te tengo. Tienes sangre negra y te arrodillas ante esos perros blancos. Yo me arrodillo ante Dios. Y Dios no tiene color. Tu Dios no lo necesito. Yo tengo los míos. Y los blancos quieren quitarme los latigazos. Mi Dios sea piada de los que no creen en él. Vendido. Arrastrado. Es como no te rebelas ni en contra mía. No todos los que odias tienen la culpa de la causa de tu odio. Aunque tu odio sea justo. No todos los que odias tengan. No todos los que odias tienen la culpa de tu odio. El Señor se tiene que la causa de tu odio. Al final del siglo. Padre, creo que bien podéis llamar a la comunidad para que le administren el último sacramento. Fray Barragán, ¿no va a morir? ¿Quién es ese? Martín de Porres. Viene muy a menudo al convento. Os digo que no va a morir. Fuera de aquí, intruso. Martín, ¿vino o lo soñé? Vino. ¿Cómo os sentís? Bien. Pues a paternidad. No tiene fiebre. No. Pero tengo un apetito. Id a pie, sin dinero. No os preocupéis jamás del mañana. Yo os prometo que nunca os faltará lo necesario. Os sostendré con mis oraciones. Estas son, Martín, las santas y sabias palabras de Domingo de Guzmán, fundador de nuestra orden. Las conocí allá, vuestra paternidad, y solo deseo seguir sus pasos. Es el único anhelo de mi hijo. Conozco bien a Martín, señora. Más debo deciros que vuestro hijo no podrá ingresar a nuestra orden como sacerdote, ni siquiera como hermano converso. ¿Por ser hijo ilegítimo? Y mulato, madre. Lo sé muy bien. En nuestra orden hay reglas que no se pueden violar. La única forma en que podría ingresar sería en calidad de donado. ¿Donado? ¿Queréis explicarme? Si alguno por amor a Dios, o por el bien de su alma, se ofrece a nuestra orden en un servicio gratuito, se dona. Es tanto como regalarse. Naturalmente con el consentimiento de sus familiares, o por sí mismo. ¿Dudas en regalarle un hijo a Dios, madre? ¿No te parece la mejor ofrenda que puedas hacerle? Si yo me regalo con alegría, hazlo tú también. Sí, hijo. Como prior de este convento, no puedo admitir donado sin el consenso de la comunidad. Estudiaremos el caso de Martín. Y estoy seguro de que no será rechazado. Martín. ¡Vamos! ¿Buenos aprendices tenéis, Martín? En verdad que son buenos, padre. ¡Insensato! ¡La tonsura es redonda! ¿Qué ocurre, Fray Barragán? ¡Mirad lo que ha hecho! ¡Un huevo perfecto! Perdonadlo, Fray Barragán. Seguramente mi aprendiz estaba muy hambriento. No os preocupéis, Juan Macías. El padre prior de vuestro convento ha dado su consentimiento para que permanezcáis aquí. Gracias, hermano. Sí. ¡Qué alegría, Juan! Y en cuanto os recuperéis, nos iremos a descansar unos días al imatambo. Sí. ¿Qué os pasa? Poner otra vez vuestra mano aquí. Vuestra mano me sana. Os equivocáis, hermano. Yo solamente curo. Dios es quien sana. Condenados ratones. Se aprovechan que no vengo por la despensa. Juro que os enviaré al mismísimo infierno. ¡Marchaos a vuestros malditos agujeros! Y tú, Briboy, suelo de siete vidas. ¿A dónde vas? ¿Por qué no cumples con tus obligaciones? Vos, tú a mi... Mis oídos no se asustan de nada en este mundo, Fray Barragán. Pero ¿no os parece vuestro lenguaje un poco inadecuado para las paredes de este convento? Es el único para esos animales lejos. Son también criaturas de Dios. ¡Del diablo han de ser! Fray Barragán, no caigamos en el pecado original del hombre. Recordad que en el paraíso convivían en armonía los animales y el hombre. Y que fue precisamente el egoísmo del hombre el que perdió el orden, el equilibrio, y vino el desorden y la pérdida de la gracia de Dios. Pero no os preocupéis. Ya lo dicen las profecías. Vendrá un día en que habitarán el lobo y el cordero. Y comerán juntos el becerro y el león. Y un niño pequeño será su pastor. Y el niño de teta jugará con la serpiente. Ahora idos en paz y dejad tranquilo a Fray Barragán. Él es buena persona. Yo me encargaré de alimentarlos. O yo estoy loco, o vos sois el loco más loco de todos los locos. ¿Por qué? Los ratoncillos no me obedecen a mí, Fray Barragán. Obedecen la voz de las santas escrituras. Pero decidme, Fray Barragán, como no hay efecto sin causa, ¿cuál es la causa de vuestro florido lenguaje? ¿No lo sabéis? Sí, todo el mundo lo sabe. Yo fui marinero. Ah, eso lo comprendo. Aún no habéis perdido todavía el vaivén. En una de nuestras travesías, nuestro velero zozobró, y algunos de nosotros logramos llegar con vida a una isla donde había unas enormes tortugas. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Lo que sufrimos ahí perdidos en el Pacífico. Yo hice profesión de fe, y prometí que si regresábamos a la civilización, ingresaría en la orden de los padres dominicos. Ay, cerca de un año duró nuestro cautiverio, hasta que una mañana pasó una nao que nos rescató y nos trajo de vuelta al callao. Ah, entonces no hay por qué preocuparse. Seguramente Dios está ya acostumbrado a vuestra exuberante manera de hablar. ¡Ja, ja, ja! Pero ¿os dais cuenta? Mi hijo, un donado en un convento, eso es un insulto para mi apellido. Si tiene sangre negra, nobleza me sobra para dejarlo más blanco que la nieve. Jamás toleraré semejante humillación. Comprended vuestra paternidad. El estado de Martín en este convento es un insulto para mi abolengo. Pero su condición de... ¿De hijo ilegítimo? De eso no os preocupéis. Que hoy mismo procederé a declararlo legítimo ante la ley. Me refería también a su color. Tenemos reglas, don Juan. Y los indios negros y mulatos, y sus descendientes hasta la cuarta generación, no pueden profesar en nuestra orden. Antes de proseguir deseo ver a mi hijo. Así. ¿Veis qué belleza es la paz y la armonía? Si los hombres comprendieran esto. Pero va. Y luego nos decimos racionales. ¿Por qué permites esas diferencias? Perdóname. Otra vez comienzo el interrogatorio. ¿Y quién soy yo para interrogarte? Tendré que llamarme perro mulato para acostumbrarme. Perro mulato. Perro mulato. Perro mulato. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Qué os pasa, Fray Barragán? ¿A mí? Nada. Nada. Ah, el reverendo padre Prior te llama. Tu padre está aquí, quiere verte. ¿Mi padre? Sí. Ay. ¿Cómo te sientes en tu nueva vida? Siento una felicidad completa, señor. Y Juana. Bien. Muy bien. Ha contraído Nuccias con un criollo. Hombre magnífico. Piensan venir a radicarse a Lima. Martín. Ahora vamos a lo importante. No voy a permitir que continúes en este convento en calidad de donado. Ya le expliqué a tu padre las reglas de nuestra orden. Reglas que tú has agatado con ejemplar obediencia. Y alegría a vuestra paternidad. De todas formas. No voy a permitirlo. Sabed que gozo de grandes influencias en la corte. Y obtendré el permiso para que mi hijo ingrese a vuestra orden. Perdonad, padre. Al entrar me habéis preguntado que cómo me sentía en mi nueva vida. Y os respondí que siento una felicidad completa. ¿Feliz? ¿Feliz como donado? Es una humillación. Ser humilde no implica humillación, señor. No te das cuenta. Estás convertido en casi un esclavo. En todo caso, esclavo de Dios y no de los hombres. Esclavo de Dios por mi propia voluntad. Pero, ¿qué clase de hijo eres? ¿No has pensado en mí? Verte vestido así, es una afrenta al muy noble y leal apellido de los porres. No es ahora vuestra nobleza la que habla, sino vuestra soberbia. La soberbia es una venda que ciega. Y creo que el mejor acto de nobleza es la comprensión hacia nuestros semejantes. ¿Te atreves ahora a reprocharme? Si no queréis que os reproche, os puedo suplicar. Soy feliz, padre. Para mí el ser donado no es una humillación como vos creéis. Es la entrega de todo mi ser, de toda mi fe a él. Y mientras más bajo me sienta, más fuerzas tendré para subir un poco hacia su grandeza. Dejadme así. Os lo suplico. Os lo podría pedir de rodillas. Pero creo que... que solo Dios merece que se le suplique así. Sería mucho orgullo pedir a vuestra paternidad que Martín... ...por lo menos... ...por lo menos vistiera el hábito de los dominicos. Os repito que puedo acudir a... No tenéis que acudir a nadie, don Juan. Yo también había pensado que Martín usara nuestro hábito... ...pero no por influencias, sino por sus méritos. Hablaré con la comunidad para que ingrese a nuestra orden como hermano lego. No. No. No me a pedir el mejorא. Czepémonos. No me a pedir el mejor freue maurico, pero te puse eso enFR. Él también está spot al cielo. Y pues no encontrar ese campamento para que no haya perdido ese lámpleo. ¿Qué pedís? la misericordia de Dios y la vuestra. Levantaos. ¿Estáis pues dispuestos a tomar los hábitos? Sí. El Señor que comenzó, que Él lo perfeccione. El Señor que comenzó, que Él lo perfeccione. ¿Cómo queréis llamaros? Martín. De hoy en adelante os llamaréis Fray Martín de Porres. Recibeme Señor, según tu palabra, y viviré, y no me confundas en mi esperanza. ¡Caceritas, zanahorias, pasallitos! ¿Cómo estás, Manuela? Martincito, qué bien te ves con ese hábito. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué torpe soy! Ha sido una levísima cortada, pero os pondré un poquito de vinagre con sal. ¡Oh, Martín! Me hablaron de tu toma de hábito. Me dio una gran alegría. ¿Cómo me queda? Te sienta, hijo, te sienta. Si vieras cuánto te extraño. Me eras tan útil. Espero hacerlo ahora a mayor número de personas, don Cayetano. ¡Cayetano! Me estás sortiendo el tazán. Calma, Pushibert, que no se te van a salir las tripas por ahí. Bien, os dejo, don Cayetano. Hasta la vista, Fray Martín. ¿Fray Martín? Suena bien, ¿verdad? ¿Por qué os arrodilláis? No sé. De pronto sentí la necesidad de hacerlo. Levantaos, os lo ruego. ¡Qué hermosas flores! Jamás las había visto antes. Se llaman rosas. Son las primeras que se dan en Lima. ¿Os agradaría un rosal? Mucho. Lo plantaré en el patio del convento. Florecerán las más lindas rosas de Lima. ¡Ay, no más a mí! Pero si eres toda una mujer, lo cual me parece natural. Y muy bella. Lo cual a mí también me parece muy natural, siendo mi esposa. Considérame tu hermano. Lo mismo tú a mí, Agustín. Si tu padre te viera, sería tan feliz como yo. ¿Ha escrito? Sí. Ahora está en la metrópoli. Y como siempre, enviando saludos y dinero. Como si a mí el dinero me importara. Pues me marcho. Solo vine a saludaros y a... Y a lucir tu hábito, ¿no? Presumido. ¿Vas a ir a Limatambo a cuidar tus limoneros? No. Me gustaría ir a un lugar donde tengo un gran amigo. ¿Lejos de aquí? Sí. Muy lejos. Cuando el espíritu viaja, no hay distancias. No, no hagas eso. En primer lugar, no soy sacerdote. Y en segundo, no somos amigos. ¿Crees que he olvidado que la primera camisa que tuve, tú me la regalaste? Olvida eso. ¡Martín! 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 Placer me da veros, Tupac. A mí también. ¿Qué haces aquí? Pues... Hermosa vestimenta, ¿verdad? Para mí Martín es mi amigo. Vista lo que vista. Crea en lo que crea. Yo tengo mis creencias. En él creo. Por él vivo. Por él moriré. Esas hierbas son para tus enfermos. Son hojas de quina. Los incas tenemos otros dioses, diferentes al tuyo. Pero también sabemos curar. Mis enfermos te lo agradecerán, Tupac. Vamos. Ahora debes descansar. Vivir en las alturas no es lo mismo que vivir junto al agua grande. La epidemia no solo ha diezmado a casi toda la ciudad, Excelencia, sino que está asolando a los pueblos vecinos. Con fiebres altísimas. El número de muertos ya es bastante alto. Pero decidme de una vez, ¿de qué epidemia se trata? Nosotros los médicos la llamamos fiebres del oriente. Esos negros las han de haber traído. Traen todos los males. Y decidme, ¿habéis tomado las medidas necesarias? Todas, Excelencia. Los enfermos están atendiendo en todos los lugares disponibles. Las enfermerías de los conventos están a reventar. Yo mismo haré una visita de inspección. Pero, Excelencia, no teméis al contagio. ¿Y para qué creéis que me ha nombrado Virrey Su Majestad? ¿Para gozar únicamente de los aires benéficos de estos reinos? Requiesca timpache. Martín. Venid, por favor. Hermanos, lleváoslo y cámbiate la cama para otro enfermo. Calmao. Gracias. Hermano. Hermano Pedro. Hermano Pedro. Por favor, no me dejes. Solo tu presencia me alivia. Mirad que sois egoísta. Dejad entonces que atienda a los demás. Aunque cometéis un gran error, lo que os alivia es la fe en el que todo lo dispone, no mi humilde persona. Como veis, Excelencia, en nuestra enfermería, desgraciadamente, no hay cupo para más. Vaya, hermano. Sí, enseguida. Así que ese mulato es Fray Martín. Hasta a mí llegó su fama. Es hijo de don Juan de Porres, Excelencia. ¿Cómo? ¿Hijo de tan ilustre caballero? Sí. Supongo que será hijo ilegítimo. El señor de Porres lo ha reconocido legalmente. Me gustaría conocerle. Martín, acercáos. Su excelencia, el virrey, ha tenido a bien conoceros. Me siento indigno ante tal honor. Dime, muchacho. ¿Es cierto que te comportas como un verdadero santo? ¿Y que obras milagros? ¿Milagros? La realidad de un milagro es su creencia en él. Y como veo que vuestra excelencia duda, es que en realidad no los hago. Y en cuanto a mi comportamiento es el de un simple donado. Y si os parece santidad, es que todos mis hermanos legos santos también son. Puede que santo no sea ese mulato. Pero listo sí lo es. Perdonad. Con la venia de vuestra excelencia. Sí. Vuesa paternidad. Acaban de llegar veinte enfermos. Afuera están. Aquí no hay sitio para más. ¿Qué hacemos? Este es el momento para que borres mis dudas, muchacho. Haz un milagro. No sé si será milagro, vuestra excelencia. Pero con buena voluntad. Pero hermano, ¿veinte enfermos en esta casa? ¿Te parecen pocos? No te preocupes. Si alguien necesita de tus auxilios, yo lo traeré. Martín, esto es demasiado. Tu bondad. A mí también me parece demasiada. Pero la acepto. Gracias, querido cuñado. Dios te pagará con creces esta bondad. Hermanita, en el segundo patio hay algunos cuartos vacíos, ¿verdad? Sí, tenemos cuatro. Bueno, cuatro creo que... Perfecto. Vamos, seguidme. Rápido. Juana, esto me parece... Es inútil que te enojes. Martín ha sido siempre así. Y siempre lo será. Urgidi, ayúdame, por favor. Tengo fiebre. Urgidi. Avisad a la guardia. El esclavo que escapó es Balú. ¡Balú! Te necesito, mulato. ¿Para qué? Eso no te importa. Veo en tu cara la violencia. Y yo en la tuya, la mansedumbre de un perro. Y esa no es la forma de salvar a nuestra raza. Por eso te odio. Balú. Te odio. Tal vez yo odie más que tú la injusticia y la tiranía. ¿Y entonces? Tengo compasión por el hombre ciego y violento. Creo en la victoria del amor sobre el odio. Por eso estoy aquí, Balú. No te entiendo. Te odio lo mismo que a esos tiranos y verdugos. ¿Y crees que tú solo vas a salvar a todos los esclavos del mundo? Necesitas la unión de todos, Balú. Pero una unión basada en los derechos humanos, en la justicia. La mejor justicia son estas manos. ¡Perro mulato! ¡Alto! Buenas noches, padre. ¿Venís a ver a los enfermos? Guardia, acompañadle. Esta maldita epidemia nos tiene en vilo a todos. ¡No hagan ruido! ¡Síganme! ¡Depenero! ¡Bajé! ¡Seguid azotándole hasta que confiese! ¡Deteneos! ¡Confiesa que eres Balú, el esclavo que escapó! Si vos así lo creéis, así es. Por última vez, ¿eres Balú? Ya os he respondido, señor. ¡Seguid! ¡Exceleri! ¡No! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Este hábito me quema. Señor, no puedo seguir azotándole. ¿Por qué? El látigo no deja huella en él. ¿Es este el esclavo que habéis apresado? Sí, señor. ¿Qué error habéis cometido? ¡Este hombre es Fray Martín de Porres! ¡Soltadlo ya! Enseguida, señor. ¡Presuraos! ¡Dáos prisa! No sabéis cuánto lo lamento, Fray Martín. Créedmelo. Perdonadme, hermano. Perdonadme. Es inútil que insistáis, Fray Martín. Ese esclavo rebelde morirá a garrote. Será un escarmiento para todos los demás. Y cree, vuestra excelencia, que con la muerte de ese esclavo terminarán los sufrimientos de todos los demás. Escúchame, Fray Martín. Yo respeto como religioso. Es más, os admiro, pero... No vine a hablaros como religioso, sino como negro. ¿Cómo? Recordad que antes de religioso he sido negro, puesto que así nací. Por Dios, Fray Martín. Vuestro caso es diferente. Y no vais a defender a esos desdichados. Desdichados habéis dicho. Y esa es la palabra correcta. Desdichados. Los habéis despojado de todo, hasta de sus dioses. ¿Y qué le habéis dado en cambio? Ciertamente no a mi Cristo lleno de amor, sino un dios con látigo. Es la ley. La ley de los hombres. No de Dios. Él dijo. Amaos los unos a los otros. Los amáis vosotros. Cumplís con ese precepto. Pues si así es, quitarle las cadenas y darles la libertad. Fray Martín, eso sería el desquiciamiento de nuestra sociedad. No, no lo sería, Vuestra Excelencia. Tiempo llegará en que no haya diferencia de razas ni credos entre los hombres de buena voluntad. Pero mientras tanto existe una ley hecha por los hombres. Yo la represento y debo ejecutarla. No puedo acceder a vuestra petición. Retiraos. La situación económica de nuestro convento es angustiosa. La epidemia, que afortunadamente ha desaparecido, originó grandes gastos. Así es que debemos atenernos a un régimen de austeridad. Por unos meses no se repartirá comida a los pobres y los donados deberán regresar a sus hogares. ¿Qué es? Benedicte. Perdonad vuestra paternidad. ¿No podríamos recurrir a los benefactores de nuestra orden? Ellos adelantaron y en mucho las mensualidades que con su bondad nos otorgan. No podemos abusar. Yo como religioso no valgo nada. Pero como esclavo, bien puedo valer algunos pesos. Después de todo, hay que acatar las leyes de Su Excelencia el Virrey. Damas y caballeros. He aquí una magnífica oportunidad. Un esclavo dócil y obediente. Ah, y que sabe leer y escribir. ¿Quién ofrece 50 pesos? 50. 60. ¿60 pesos? ¿Quién da más? 65. 80. 90. 100. ¿100? ¿Quién ofrece más? 110. 125. 130. 130 a la una. 130 a las dos. 135. Con vuestra venia excelencia, Fray Martín se escapó del convento y en este momento se está vendiendo como esclavo. Perro mulato. ¿Quiere dar una lección? Suspended la ejecución. ¿Quiere dar una lección? ¿Quiere dar una lección? Dejadle pasar. Eres terco, mulato. Y ahora dime, ¿cuánto llegaron a ofrecer por ti? Yo creo que exageraron sobre mi humilde persona, vuestra excelencia. Mil pesos. Mil pesos. ¿Qué? Tómalos mil pesos para tu convento. Y espero que no vuelvas a molestarme mucho tiempo. Tómalos. Gracias, señor. Gracias, señor. Martín. 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 Tienes tantas cosas que atender. Bien sabes que la limpieza está a cargo de los donados. Dejadme vuestra paternidad. ¿Qué haría yo sin mi escoba? Ya es parte de mí mismo. La verdad es que no sé dónde se puede haber metido. Está aquí, en la iglesia, está rezando, está curándole la pata a un perro, está hablándole a las paredes, no sé. Juana. Martín. Martín, ¿por qué no has ido a casa? Te he mandado recado con todo el mundo. He estado muy ocupado, hermanita. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, gracias. Venimos de ver al escribano público. Aquí están los documentos y escrituras. ¿De qué se trata? De la herencia de nuestro padre. Aunque don Juan de Porres murió en la metrópoli, nombró herederos a doña Ana y a vosotros. Mañana tenemos que presentarnos ante el escribano para la repartición de bienes. ¿Quién? ¿Yo? No, no cuenten conmigo para esas cosas. ¿Acaso inventó Dios el dinero? No, ¿verdad? Pues yo solo admiro sus obras. Perdonenme, tengo mucho que hacer. Así es. Y así siempre será. ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Las diez han dado y sereno! ¡Las diez han dado y sereno! Oye, ¿qué haces aquí? ¿No lo veis, hermano? Me dispongo a dormir. ¿Y por dónde entraste? Pues, por la puerta. No veo por qué otro lugar. ¿Pero quién te dio permiso? Fray Martín. Oye, ¿tú estás borracho? Claro, claro que soy borracho. Si yo he bebido todo el día. Ah, pero eso no quita que tenga frío. Buenas noches, padrecito. Sueñé con los angelitos. Es el colmo. Ahora que reina la calma en este convento, ese mulato llena nuestro sagrado recinto de borrachos. Ah, pero me va a oír. ¿Martín? Debe estar rezando como siempre. Entonces estará en la sala a capitular. ¡Ja! Pero no le va a servir de nada. No le va a servir de nada. ¡Ja! Padre Peor. ¡Padre Peor! ¿Qué ocurre, hermano? ¡Ay, Padre Peor! Lo vi. Suspendido en el aire. Ante el Cristo. ¿A quién? A Fray Martín. ¿Dónde? Ahí, en la sala capitular. No puede ser. Martín se encuentra durmiendo en su celda. ¡Ven, Padre Peor! ¿Ray Barragán? Sin duda habéis visto visiones. ¿Eh? Visiones. ¿Eh? Ya estás bien. Como le prometí al viejo Túpac. ¿No me crees? ¡Incrédula! Te pareces mucho a los seres humanos. ¿Te equivocas? Yo solamente te curo. Dios te sana. Ahora volverás a correr por las llanuras. ¡Ah! Ahora sí me crees. Por favor, permíteme. Gracias. Por curar a la llama también. Martín, mi mujer y yo queremos que bautices a nuestros hijos. No puedo. No soy sacerdote. Tan solo un humilde siervo de Dios. Pero tú eres bueno, Martín. Mejor que muchos que conozco. Y que también usan esas ropas. Te has dedicado a tu Dios. Y me pregunto, ¿por qué no puedes hacer lo mismo que ellos? No entiendo tu religión. Para comprender, hay que saber. Y nadie os ha enseñado la esencia de Dios. ¿Veis nuestros defectos humanos? Pero no alcanzáis a entender el poder del amor a Él. Y cristianizar es amar a Cristo. Por eso hay que acercarse a los niños. En ellos está la semilla. Qué sensible ha sido la muerte de la terciaria Rosa de Lima. Sus hermanas en Dios están llenas de pesadumbre. ¿Por qué pesadumbre, Fray Barragán? Cuando un alma está tan cerca de Dios, la muerte no es sino un hilo que se rompe para la perfecta unión. ¿Tú crees que eso suceda? Estoy seguro. Martín, debes ir inmediatamente a Palacio. El señor Virrey quiere verte. Placerme da veros, Fray Martín. Es un inmerecido honor para mí, excelentísimo señor Virrey. Venid. Mi antecesor, don Juan de Mendoza, me habló de vuestra labor evangelizadora entre indios y esclavos y de cómo os habéis esforzado por mitigar sus sufrimientos. También me habló de un esclavo llamado Balú, a quien salvásteis de morir en el garrote, según don Juan, por vuestra divina terquedad. De verdad, llegaron a ofrecer por vuestra persona mil pesos. Es verdad, señor. Sentaos. Decidme, ¿y qué ha sido de la vida de ese esclavo? Se ha convertido en un hombre de bien, vuestra excelencia. Ahora trabaja de capataz en unas obras que realiza la ilustre municipalidad. Labor vuestra, supongo. Escuchadme, amigo mío. Consciente de vuestra constante preocupación por el bienestar de vuestros hermanos de color, he decidido premiaros. Balú será libre. ¡Libre! Sí, totalmente libre. El señor Virrey te ha concedido esa gracia. Conseguiré una parcela de tierra en Limatambo para que la trabajes. Es él. ¡Es él! ¡Es él! Yo te conozco. Trató de salvarnos la vida en África. ¡Arriba! ¡Arriba, dicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pronto, caminen! ¡Traficantes asquerosos! ¡Sois más viles que los mercaderes que Cristo arrojó a latigazos del templo! Por lo menos, aquellos no traficaban con almas y cuerpos humanos. ¡Merecéis toda la santa ira de Dios! ¡Merecéis la cólera de los hombres de bien! Y no os hablo en nombre de Dios, porque seres como vosotros, estáis condenados y proscritos por él. Os hablo en nombre de la humanidad. Estáis cometiendo un crimen que los siglos os reprocharán. Era él. Usaba el mismo hábito. ¡Te equivocas! ¡Fray Martín jamás ha salido del Perú! ¡Terri! ¿Ocurre algo, mamá? ¡No sé! No me siento bien. ¡Agustín! Va a morir. Está muy mal. Avísale a Martín. Enseguida. Mi madre va a morir. ¿Te han avisado? No. Pero lo sé. ¿Cuál es el fin? Tú lo sabes, ¿verdad? No podía irme... sin antes verte. Gracias, Martín. Me has hecho tan feliz. No, 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 no. Martín, qué bueno eres. Tu bondad te hace superior a todos los que te rodean. Me complazco en ti. Señor, soy el más humilde de tus siervos. Me honras con todas tus acciones. Oh, señor, soy indigno de escuchar tu voz. ¿Por qué, Martín? Personas como tú son las que necesito para lograr la perfección de los humanos. ¿Yo? Sí. ¿Tú? Porque tu fuerza espiritual es igual a Dios. ¡Calla, Satanás! ¡Calla, te digo! Eres un santo, Martín. ¡No, no! ¡Un santo! ¡No! ¡No! El poder será infinito. Harás milagros. De todos los rincones de la tierra acudirán a ti. Te das cuenta. Te das cuenta. Te das cuenta. Harás milagros. Todos te adorarán. Serás velado en lares. Oíste bien. Venerado en los altas. ¡Ladrón! 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 Secostrarán a tus pies. Pasarás a la inmortalidad. No me tentarás. ¡No me tentarás! Escucha, Martín. Serás igual a Dios. Igual a Dios. Igual a Dios. Igual a Dios. ¡Ladrón! ¡Satánaz! Tienes que creerme. No. Créeme. ¡Tienes que creerme! ¡Ladrón! ¡Dios, señor mío! Aleja de mí todo pensamiento de soberbia y vanidad. si tú quieres valerte de mí para expresar tu grandeza, yo te serviré, pero como el más bajo y despreciable de tus servidores. Gracias, Señor, por el don inapreciable de tu fe. Y la llamo tu fe, porque más que mía es tuya. Yo solo puse un poco de riesgo. Y tú, la certeza y la seguridad de la vida. Qué viejo estás, amigo. Perdón, qué viejo estamos. ¿Para qué servimos ya? Ah, para nada. Alguien viene. Y esos pasos no son de cualquiera. Son del padre prior, que no me ve a barrer, porque se va a armar un lío gordo. Y tú, a tu lugar. Martín. Martín. Su ilustrísima, el arzobispo electo de México, desea verte. ¿A mí? Está muy grave. Ha oído hablar de ti y está seguro de que tú lo curarás. Vuestra paternidad. Ya estoy muy viejo para esos menesteres. Los designios de Dios son infinitos. Tal vez sea Él quien te llame por boca de su ilustrísima. No puedes negarte. Temo que no. Bien. En un momento estaré con vosotros. Disculpadme. Ojalá y esta sea la última vez que Dios me utilice para sus asuntos. No se destape. Eh, ¿a dónde va? Regrese. Y no se mueva de ahí. ¿Cómo sigue? Muy mal. Personalmente, he perdido toda esperanza. Habrá que avisar a la mitra de la ciudad de México. Sí, Excelencia. Temo que su ilustrísima no podrá viajar al virreinato de Nueva España para ocupar el alto cargo al que ha sido designado. Ahí viene, Fray Martín. Buen día. Buen día. Ha, ¿eh? Si. dadme vuestra mano ¿para qué quiere señor un príncipe de la iglesia la mano de este pobre mulato que sólo es digno de estar entre los esclavos ¿por qué quiere decirle Gracias, rey Martín. Vuestra mano me ha hecho descansar. Ha sucedido algo increíble. Su ilustrísima se ha recuperado. Loado sea Dios. Fray Martín. Fray Martín. Escuchadme, os digo. Fray Martín. No, no, así no. Esa no es la forma de barrer. Vosotros no tomáis la escoba con amor. La escoba es símbolo de limpieza exterior e interior. Observad. No hay que apretar demasiado el mango. Dejad que la escoba vaya acompasada con el movimiento del cuerpo y el movimiento del brazo. Así queda limpio el suelo y también el alma. Por eso hay que barrer la tierra y los pecados. Ea, comencemos otra vez. Vení. Oye, oye. Vas a barrer los pecados de tu alma tomando la escoba como si fuera un mosquete. Ay, Juan Vázquez, Juan Vázquez. Creo que tú servirás mejor a Dios fuera de estos claustros. A ver, ¿qué deseas hacer? Fray Martín, yo... Yo creo... En fin, creo estar mejor en el servicio de su majestad. Haces bien en decirlo y reconocerlo. Veré de hablar con el virrey. Sí, vamos a seguir. Perdona, Fray Martín. Sí. Dice mi abuelo Tupac que quiere verte. Está enfermo. Yo no creo, pero él dice que se va a morir. Entonces, se va a morir. Ya no tengo razón para vivir más. Lo único que siento es que estos ojos míos, que vieron la grandeza de mi raza, morirán también. Mi raza oprimida, vencida, acabada, será olvidada para siempre. No, Tupac. Dios hizo grande al ser humano, y su verdadera grandeza no puede ser olvidada. Podrá permanecer dormida un tiempo, pero despertará un día ante los ojos de todos. Y eso sucederá con tu raza, que hizo obras grandiosas, que se rigió por las leyes humanas, que dio la tierra de todos para todos. Lo que hace el hombre por el bien del hombre, vive eternamente. Te aseguro, mi viejo Tupac, que llegará el día en que el esplendor de tus antepasados asombrará al mundo. ¿Es verdad lo que dices? Es, lo es. Ya pueden dormir tranquilos tus ojos. Pasa. Elegante te ves, Martín. Veo que aceptaste el hábito que te regaló el arzobispo electo de México. Con este hábito moriré. ¿Y has pensado en el deseo expresado por su Ilustrísima de llevarte con él a México? De eso os venía a hablar vuestra paternidad. Por favor, os suplico que no me envíéis. ¿En qué puedo servir a tan ilustre persona? ¿Qué tiene que hacer este viejo mulato junto a un príncipe de la iglesia? Conozco tanto tus cualidades como tu terquedad. Y no insisto. Pero, tengo una curiosidad. Jamás has pedido nada. Y ahora dime, ¿hay algo que desees hacer? Si tuviera veinte años, os pediría que me mandaseis como misionero al oriente. ¿Para morir como mártir? Eso sería vanidad. No vuestra paternidad. Sería para, para predicar el amor de Cristo. Para llevarles un mensaje de paz a mis hermanos los hombres. Para que, para que cesen de odiarse, de cometer injusticias, de tratarse como fieras. que entiendan, que solo el amor los puede salvar. Pues más que de pan, tienen hambre de amor, del amor de Dios. ¿Te sientes mal? No. 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 Solo. Un poco. Cansado. Pues, ve a descansar a tu celda. No. 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 Es absurdo el comportamiento de Fray Martín. Tiene que verlo un médico. Es decir, muchos. Citad inmediatamente a los médicos más importantes de la ciudad. Te juro que si Fray Martín sigue grave y no me dejan verlo, romperé las puertas de ese convento y entraré. ¿Qué podemos hacer? Solo rezar por él. Hágase, señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Vuestra excelencia, Fray Martín os ruega que esperéis un momento. Está orando. ¿Alguien ha preguntado por mí? Sí. Su excelencia, el virrey. Así. Hacerle pasar. Sí. Excelencia, Fray Martín os espera. Asá. Serenaos, hija. Perdonad que, que os haya hecho esperar. Comprendo, Fray Martín. Hablabais con Dios, que es mucho más importante. Toda Lima pregunta por vos. Ricos, pobres, indios, esclavos, mendigos. El sol, mañana saldrá el sol, seguirá la vida, crecerá la hierba, los árboles darán fruto, seguirá latiendo el mar. Pero, y los hombres, oh, Señor mío, ¿cuándo comprenderán que son hermanos y que deben amarse los unos a los otros? ¿Por qué? El sol, mañana saldrá la vida. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.